Que vole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo gameplay y seguimos en Call of Duty en el modo campaña chicos Así es de que, pues bueno, continuamos aquí donde lo habíamos quedado que habíamos ya por fin rescatado a la chica esta que la estábamos guiando y todo este pedo Así es de que, pues bueno, vamos a seguir todavía, vamos a ver que show, vale, supongo que allá de aquel lado Madre mía Ah, vale, pensé que eran enemigos, jajaja, pensé que eran enemigos, vale, perfecto ¿Cuál es el plan? Reunirnos con los marines en el complejo ¿Dónde está el complejo? No está lejos, por el callejón de enfrente Vamos hacia allá Muy bien, Garrick, ábrela Ok Toma, gracias Sargento, me salvaste la vida Quizás esta tarjeta los hablamos Prepárense para dar resistencia Están aquí Vale, perfecto, esa no me la esperaba ¡En movimiento! ¡Oh! ¡Me cago en todo! Vale, perfecto ¡Madre mía! ¡Va a explotar un carro! ¡Oh! Ok Se oye la multitud Aclamando al pelonchas ¿Y ese qué pedo? Métanse niños La gente, la gente me aclama ¡Chávez! ¡Chávez! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí Bravo 6 del FAS Pensé que no lo lograrían Necesitamos una sala segura Para retener a un prisionero Tenemos una sala segura En la residencia ¡Síganme! Esto servirá Enciérralo Vigílalo Volveremos por ahí Yo me iré Pero volveremos ¿Qué? ¿Yo tampoco puedo pasar? ¡Chávez! Te ves bien galán Compadre ¡Ja, ja, 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 ja! Ok Dijo que cubrirá la azotea ¿No? Ah, ya ¡Ja, ja, 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 ja! Perdóname, capitán No lo había entendido Carajo, señores Observa la cafetería Al otro lado del campo Usa la mira Quiero que vigiles Esa cafetería A las 12 En la cafetería Hombres en edad militar No van a matar Quédate con ellos Dos más Paran Son mensajeros Miran hacia acá Mala señal Parece que nos abrieron No sé por qué Presiento que ya alguien Fue de chismoso Ey Veo más desconocidos Al otro lado del campo Explorando ¿Y esos que están corriendo? Esto Esto no me Ah, vale Ok Esto no me huele bien Esto no Esto no me huele bien Sí, sí, sí Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Negativo Negativo Era el viento Resistan Nos están vigilando Una palabra más Te enviaré ahí Ok Ok Están disparándole A las luces Permiso para atacar Atacar No Silencio Atentos al pasto Lanza una bengala Nos aniquilaremos Y nos vemos Necesitamos iluminación Ilumínanos ¿Sí? ¿Con qué? Ah, vale 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 Movimiento Al fondo del campo Disparen Disparen Wow 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 Orale perros ¡Orale! ¡Suscríbete al perimetro! ¡Vamos encima, Capitán! ¡Carajón! Ya no veo a nadie ¡Eso fue intenso, eh! ¡No ha terminado! ¡Eso fue intenso! ¡Chócala, chócala, David Sound! ¡Chócala, güey! ¡Fue intenso, ¿no? Ok, perfecto, güey Luego nos damos los cinco No, mejor Necesito granadas ¿No hay granadas? ¿No hay granadas? ¿No? ¿No hay granadas? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh! Y me cae justamente a mí ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Eso esichtsco. ¡No hay granada! ¡Ah! ¡No hay granada! ¡No hay granada! Esto si es intenso Carajo estoy atorado Maldita sea Maldita sea No puede ser Esto es la más complicada Confis Mierda Que dices Carajo No We No puede ser No puedo creerlo Chicos La misión Más fucking Complicada No Que se pique la cola Pues que no está viendo el pedo Que no está viendo el pinche fucking pedo Bueno mames Quita 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 Alguien de aquí tiene munición No verdad Carajo Ah A todas las unidades No hay movimiento Cambio Bien Vayan al edificio norte Para reabastecerse Aseguraremos la zona Entendido Ah Pues yo ya estaba allá Perro No manches Yo ya estaba allá Perro Agáchense Y no abandonen este edificio Sargento Sargento Recarga Ven a verme Entendido Bravo 6 Aquí Jaguar 4-1 Listo para apoyo aéreo Armas listas Recibido 4-1 Espera los objetivos Vamos a contar con apoyo aéreo Un dron Poco combustible Entendido Comandante Tenemos un dron listo Marca los objetivos Capitán Deberíamos llevarnos a lobo Y salir de Negativo Defenderemos la posición Y viviremos otro día ¿Nos soltamos? Tal vez lo hagamos Carajo We Estamos en la torera Sargento ¿Qué ha hecho para? Vamos 06 Jaguar 4-1 Listo para apoyo aéreo 06 Jaguar Sigue mi sargento Vamos De aquí soy papá De aquí soy chiquitas Ya les llegó sus regalos Ya les cayó el Santa Claus Perros Buen golpe Recargando Un momento 2-6 Jaguar está de vuelta en la zona Listo para objetivos Si carajo Todo despejado No por mucho tiempo Al este Vehículo desconocido Al otro lado del campo ¿Un civil? O un coche bomba ¡Viene hacia nosotros! ¿Están armados? No veo nada Pasaron de largo Estamos bien ¿En serio estamos bien? 06 Aquí Jaguar 4-1 Se acercan vehículos enemigos e infantería desde el este ¿Me copias? Recibido Sargento Usa el acercamiento Tío en el blanco Vehículo secundario en la carretera ¡Maldito! ¡Maldito de la calle! ¡Maldito! ¡Fuego! ¡Maldito! 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 ¡Entendido! ¡Maldito! ¡Bravo! Estas armas de Jaguar están recargándose Espera ¡Bravo! Jaguar está listo para atacar ¡Marca un objetivo! No puede ver Dire pto ¡Por el everro! Entendido ¡Nas y lento! ¡ISPARES! En el blanco ¿Cualquier otro objetivo? Listo ¡Helículo! ¡En el campo! ¡Donde Amerge! ¿Pero por qué son restorbos, güey? ¡Wooop! 06, aquí Jaguar 4-1, nos quedamos secos, abandonamos la zona Recibido 4-1, gracias por la ayuda ¿Qué significa? No tienen combustible, estamos solos ¡Wooop! ¿Dónde? ¡Ah! ¿Y en serio? ¡No puede ser! ¡No! No lo veo ¡Mortero! Ok, me cago en todo ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Carajo! ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¿Y cómo carajo? 06, estamos en el edificio objetivo. ¡Vamos a entrar! ¡Tenido! ¡Robin, pararemos! ¡Dingélate! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡El menor! ¡Granada! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A todas las unidades! ¡Aquí Bravo doces! ¡Multeros abatidos! ¡El edificio despejado! ¡Reúnanse en el complejo! ¡Ah! ¡Hermana! ¡Vienen más soldados! ¡Escalgo! ¡No! ¡Ya no traigo balas! ¡No! ¡Ya no traigo balas! ¡Vamos! ¡Ve ahí ahora! ¡Asegura lobo! ¡Hombre elito! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Diríjase a la residencia! ¡Ahora! ¡No! ¡No Anyway me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Wey! ya no tengo malditas fucking balas mamá wey pues si ni siquiera tengo pinche fucking munición wey no manches como voy a ir hasta allá si no tengo ya ni siquiera munición no tengo armas no tengo nada bro ah perdóname la gente no 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 oa Ah, carajo. ¡Wow! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Mate el puro! ¡Muchaca! ¡Sal de aquí ahora! No, güey, no puede ser No, güey No, güey, no puede ser Hay que interceptar al lobo en el paso Antes de la guerra Esta aldea tenía familias y risas La risa es la mejor medicina Cuéntame un chiste ¿Qué sucede cuando la CIA se va a dormir? ¿Qué? Pasa que se cubren Nada mal ¿Quién sea mejor en inglés? Creo que bebiste demasiado Manténla cerca Sí, comandante Jadir tomó terreno elevado por nosotros Mi padre llamaba a Jadir Shabal Su pequeño león ¿Qué le pasó? Murió luchando Tenos al tanto Por aquí, Alex Jadir nos está esperando Le dije que trajera todo lo que tiene Alex Mira esto La púa 338 Perfora blindajes a 600 metros Yo mismo lo hice Úsalo Por favor Ay, papayón Con mucho gusto Checa todo Va Gracias, Jadir Perfecto para esta distancia Seré tu observador, Alex Ahora somos hermanos Enorgulléceme, Alex Claro que sí, hermano Tírate al suelo Te ayudará a estabilizar tus disparos Usa la mira Empecemos Ok Ok Estoy en eso, comandante Qué formal Ali Agrúpate con los demás Sí, comandante Quédate con él y verás a mi equipo cerca del camino Sí, los veo Nos apoyarán cuando ataquemos el convoy de Al Capala Raza, coloca un objetivo en el autobús Sí, creo que me te la hago Confío en ti Las marcas verticales se ajustan según la distancia Cada una son 200 metros Ok Ok Ponte a cubierto El objetivo está a 400 metros Apunta dos marcas sobre él Ok Dos marcas Entendido Este viento hará que falle el sentido Observa las banderas para ver su dirección Dispara contra el viento Hecho Ahora dispara En el blanco Me encanta Me encanta Ok Dispara cuando estés listo Correcto Su habilidad para matar frutas es excepcional Oh Eh, qué Acá sé que ya lo entendiste Recuerda, aprovecha el entorno Las banderas para la dirección del viento Y los puntos de referencia para la distancia Entendido Ok Bien Ahora fíjate si hay actividad en la carretera No queda mucho Quiero yo creer que Van a venir del lado izquierdo Vale No sé por qué Pero nunca llegan del lado derecho Por lo general siempre llegan del lado izquierdo Tiene un vehículo Acercándose por el este Recibido No ataque Avistaron un vehículo A la derecha Podrían ser el lobo o sus hombres Parece que por fin tenemos compañía Son exploradores del lobo No dispares Espera tener un tiro despejado Ali, ¿los ves? Están subiendo a la azotea Fíjate en la azotea, Alex Dos, en la azotea Sí, los veo Cuatrocientos metros Dispara cuando estés listo Mierda Mierda Dos exploradores del lobo menos Despejado Ali, puedes avanzar Jadir tiene a su gente Los hace poner una trampa para los hombres del lobo Alex, cubre al equipo que prepara el camión Matar al lobo no garantiza que obtengamos el gas robado Es cierto Te pasa si no lo encuentras Tengo que hacerlo Vale, me encanta esta arma Me encanta eso del viento Mucho sentido Mucho realismo La verdad Confise Bien, ahora cúbranse y esperen la señal Los hombres del lobo tendrán que mover el camión para pasar Espera que se acerquen Y detona los explosivos Veo al comboy hacia el este, prima Entendido Ahora es cuando Peleen con todo, primo Los soldados del lobo están aquí, Alex A la derecha de la carretera Tres vehículos de Alcatala Los veo No disparen Espera a que se acerquen ¿Disparo? No Deja que se acerquen No más Son un chingo Wey No más Si son un montón Javier Los veo Prepárate, Alex Vuela el camión, Alex ¡Ataque! ¡Fora! ¡Está a la derecha del autobús! ¡Correcto! ¡Cacen las ventanas! ¡Buen golpe! Aguanta que recargo ¡Recargo, recargo, recargo! ¡Voy tiro, Alex! ¡Encima del autobús! ¡Mierda, carajo! ¡El lobo envió refuerzos! Y se agacha precisamente cuando le disparo, güey ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, güey! ¡Carajo! ¡Ibamos bien! ¡Mierda! ¡Hazlo! ¡Alguien regresa! ¡Sal de ahí! ¡Baja los motores! ¡Destállate! ¡Abatido! ¡Fuelvo al F! ¡Resiste! ¡Abatido! ¡Carajo, viene uno por la izquierda! ¡Wow! ¡Fuelvo al F! ¡Voy atrás! ¡Cúbreme! ¡Fordados al descubierto! ¡Mierda! Sí, güey, pues sin nada los puedo ver. ¡Lo tengo! ¡Los veo! ¡Mierda, güey! ¡Está lejísimos! ¡No los veo! ¡¿Qué ves?! ¡600 metros! ¡Movimiento! ¡Cerca de esa casa azul! ¡Lo veo! ¡Los tengo! ¡Los veo! ¡Camión suicida! ¡Izquierda, izquierda! ¡Desén el camión, Alex! ¡Mierda! ¡Vuelta a dispararle! ¡Disparale al camión! ¡Disparale al camión ya! ¡Es lo que estoy haciendo, carajo! ¡No puedo salir al conductor! ¡Dispárale, Alex! ¡Dispárale! ¡Están acercando demasiado! ¡Oh! ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por poco! ¡Buen tiro, Alex! ¡El lobo debe estar por llegar o no los habrían enviado para despejar el camino! ¡Ponte a plantar explosivos, hermano! ¡Jadir y yo reforzaremos el perímetro, Alex! ¡Ve al búnker del este y reabastécete para cazar al lobo! ¡Ah! ¡No puedo creerlo, chicos! ¡No puedo creerlo, eh! ¡Vale, perfecto! ¡Pues ya estoy! Más explosivos, Jadir No, 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 no No, 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 no Pues bueno, mis queridos Copies, hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Mis queridos confies La verdad es que se pone buenísimo Esa arma está ricolina De verdad chicos Que esa arma está súper ricolina Y pues bueno, mis queridos confies Hasta aquí lo vamos a dejar, señores Espero que les esté gustando La verdad es que a mí me está gustando muchísimo El modo campaña, la verdad Y pues bueno Ya sabes que un like todo ricolín Nos agradece bastante Porque ayuda muchísimo Y alegra a mi corazóncito Así de que yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su piche Y nalga derecha Yo soy el chavit Y hasta la próxima confie Recuerden seguirme en mis redes sociales Que las vas a encontrar aquí abajo En la descripción del video Muy bien Y pues bueno Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el cariño Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal Y sobre todo A este Twinkie de los games Cuídense mucho Yo soy el chavit Arigatou Kosaimans Y hasta la próxima Bye bye Lo detone sin querer La neta La hice volar en pedacitos 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 ¡Gracias!